Natalie Portman, famosa actriz de Hollywood y propietaria del equipo Angel City, fue protagonista de una divertida anécdota en la gala del Balón de Oro 2024. Durante el evento, en el cual se premió a Rodri como el mejor jugador masculino y a Itana Bonmatí como la mejor jugadora femenina, Portman llamó la atención por su sentido del humor. Aunque previamente había revelado que su equipo favorito era el PSG, protagonizó un momento gracioso junto a los jugadores del FC Barcelona, Dani Olmo, Pauku Barcí y Lamine Yamal. En un video compartido en las redes sociales del club, se puede ver a Portman haciendo un gesto con la mano en forma de número 4. En clara referencia al resultado de 4 a 0 que el Barcelona obtuvo sobre el Real Madrid, el gesto de Portman no pasó desapercibido y generó risas entre los presentes, especialmente entre los jugadores culés. Aunque el video mostró un momento lúdico y de camaradería, la actriz se mostró respetuosa hacia el Real Madrid al no hacer comentarios ofensivos. Simplemente expresando su sentido del humor de una manera jocosa y amistosa, este episodio demuestra una vez más cómo el fútbol puede unir a personas de diferentes ámbitos, y en este caso, como Natalie Portman no pierde la oportunidad de compartir su pasión por el deporte y disfrutar de un momento divertido con los jugadores del FC Barcelona. Sin duda, este gesto quedará en la memoria de los aficionados y resalta la personalidad única de una de las estrellas más reconocidas de Hollywood.